Esto demuestra claramente que la Presidenta de la República, lamentablemente, le ha mentido a todo el mundo. Porque, más allá de qué rol se estaba hablando, la señora Presidenta dijo claramente, el objeto en cuestión, por el que me están preguntando, es de antaño, lo he comprado con el fruto de mi trabajo, y lo que tenemos es un reloj valorizado en por lo menos 16.000 euros, dependiendo un poco de las pequeñas variantes que se le puedan hacer a la caja, al fondo, etc. Pero, además, es un modelo que, si podemos poner la tarjeta, por favor, la tarjeta de color verde del Rolex, se ve un dato no menor. A ver si lo podemos agrandar. Ahí está la fecha, la fecha de la adquisición. Ahí está el modelo, el número de serie. Dice, Date of Purchase, 8 de julio del 2023. 8 de julio del 2023. Bueno, se descarta con eso que no es de antaño, ¿no? Antaño no es, es 8 de julio del 2023. Información exclusiva de Latina Noticias Ahora. Ahora, y también otro punto, pues, que Dina Boluarte en su mensaje a la nación, más bien, en vez de esclarecer, siembra más dudas, pues, es que en ninguna de estos momentos habló de que tenía este tipo de objetos en su domicilio, ¿no? O sea, por lo menos, ella no dio, ella decía de que iba a dar todo tipo de facilidades al Ministerio Público, pero ahora ha sido el Ministerio Público quien recién entrando a su domicilio ha podido, si ellos no hacían este allanamiento, no podíamos, o sea, el país no hubiera podido conocer esta información. Bueno, de acuerdo, ¿no? Es un poco también por donde iba la crítica del abogado Joseph Campos, que entrevistamos ayer también en Latina Noticias. Él decía, ¿no? Parece que lo que quieren es entrar a ver qué es lo que se va a investigar. Y en realidad, lo que ha hecho la dividida, que es un trabajo importantísimo que permite corroborar un signo exterior de riqueza que por lo menos de momento no está claro, y no está claro porque la Presidenta no lo ha aclarado en su momento. De hecho, ha dado un mensaje hoy, tampoco ha aclarado, sigue sin dar más detalles de cuál es el origen, ¿no? Bien sabemos que lo que dicen las normas de nuestro país es que si uno recibe un regalo de más de dos UIT y uno es funcionario público, hay que tener mucho cuidado, porque uno, uno tiene que declarar esto en la declaración jurada de bienes, rentas e intereses, y por otro lado, recibir cualquier regalo sin uno funcionario público de alguien que podría estar interesado en obtener algún tipo de beneficio es algo que podría meter en serio problemas a la Presidenta de ser corroborado.